Arenas de Playa Girón, esta bandera que había sido confeccionada antes del triunfo de la Revolución estaba en manos de un joven combatiente de la juventud ortodoxa de Prado 109 donde Fidel Castro reclutó a la mayoría de los asaltantes a Moncada entre ellos un entrañable amigo, compañero de siempre cuyo hijo hereda esa bandera revolucionaria, me refiero a Montaner Montaner Oropesa, un valiente combatiente su hijo está aquí con nosotros en la Alianza Martial La historia de esta bandera, de cómo llegó a mis manos es que cuando ese combatiente, cuyo nombre no lo registro en las memorias antes de morir le dijo a su viuda, a su señora, que después fue su viuda que él quería de todo corazón enviar esta bandera al exterior a Miami, a la Alianza Martiana para que de alguna manera, cada vez que se celebrara un acto el 26 de julio esta bandera confeccionada a mano, raída por el tiempo fuera el símbolo que a todos nos uniera y ahí está la palabra, unidad la unidad de los combatientes de Moncada la unidad de los combatientes revolucionarios la unidad de los que estamos aquí en la Alianza Martiana debe ser entre bolivarianos, martianos todos unidos en defensa de la patria común que es América porque Martí y Bolívar unidos cantan también, allá en la distancia, en la eternidad la marcha del 26 muchas gracias